hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos hoy tocó hacer una nieve de limón hay amigos está espectacular prepare en esta deliciosa nieve porque está riquísima los ingredientes son bien sencillitos y lo que vamos a necesitar son dos tazas de crema para montar vamos a necesitar también amigos seis yemas de huevo a esto le voy a agregar 100 gramos de queso philadelphia de queso crema la marca que yo estoy utilizando está philadelphia pero pueden utilizar la marca que ustedes quieran y son 100 gramos a temperatura ambiente el queso amigos vamos a necesitar también una cucharada pequeña o si a ustedes les gusta mucho la vainilla pues utilicen un poquito más una cucharada de vainilla la que yo estoy usando esta de cucharadita o sea teaspoon y vamos a utilizar también el endulcorante endulzante si a ustedes no les gusta el endulzante dejenla así tal cual está súper súper deliciosa yo voy a estar utilizando aproximadamente un cuarto si fuera para mí amigos yo no le pusiera el endulcorante o endulzante pero pues es para mi marido él es una amante a todo lo que tenga sabor así entonces le voy a poner un cuarto aproximadamente de esto y lo voy a batir vamos a batir esto todo bien batidito pruébenlo por endulcorante y pruébenlo por vainilla para mí está deliciosísimo así ahora viene ahora viene la parte más divertida de todo que es ponerle el limón le voy a poner yo la tapa que rica está la que rica es esta la base esta es la base a partir de esta base ustedes pueden poner o agregar si no quieren ponerle limón pues pongan fresas o pongan una jalea de cacahuate pongan lo que ustedes quieran esto es la base y está riquísima yo como les digo soy una amante al limón así es que voy a poner limón voy a abrir este orificio que tiene mi jarrita aquí y le voy a estar agregando dos cucharadas de limón dos cucharadas soperas de limón con la licuadora prendida a esto amigos también le quiero poner la ralladura de limón no le voy a poner mucho nada más le voy a poner una cucharadita chiquita así estas son las cucharaditas de té esto es lo que les voy a poner otra oportunidad para volver a probar la mezcla madre amada esto está que no tiene abuela es delicioso que rico delicioso vamos a ponerlo en la máquina amigos sigan ustedes las instrucciones de su aparato para hacer la nieve yo voy a poner el aparato aquí entonces éste ya una vez que esté dando vuelta voy a agregar la mezcla y ahí lo voy a dejar amigos hasta que esté listo voy a venir a checar ahorita en 15 minutos amigos así está los 15 minutos ya la probé y ya quisiera que la estuviera probando mi esposo porque estoy segura le va a fascinar creanmelo que hasta ahorita esta es una de las preferidas amigos ya empezó la máquina a cambiar de ruido eso quiere decir que la nieve ya está vean ustedes como se ven vamos a cambiarla ya al refractario donde la voy a guardar en el congelador vamos a apagarle aquí así quedó la nieve esta la voy a poner en el congelador y me gusta meterla en una y refractario de vidrio vamos a esperar que llegue mi esposo para que la pruebe y nos dé su punto de vista aquí estamos con la nieve de limón y marcos va a comer directo de la vasija porque pues es toda de él son cáscara de limón o cest de limón muy rica nosotros no sé la tuvimos que dejar como unos 15 minutos afuera del congelador cuando la saque pero una vez que está afuera deliciosa me encanta que tengan buen día bye 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 Gracias por ver el video.